más grande, y con mucho orgullo pues somos de la comunidad. Es en la familia donde hemos aprendido esa solidaridad, por eso es la pequeña iglesia doméstica. Y ese amor en la familia no se acaba, es permanente. Es casi aterro, para nuestros padres siempre somos el niño o la niña, a veces lo dice y a veces no lo dice. Hace unos años estuvo con ustedes el Padre Luigi por acá, yo tuve la oportunidad de estar unos años en Roma y había una actividad en el año donde íbamos a hacer una bendición a las familias. Y recuerdo que en algunas ocasiones yo preguntaba, ¿y quién más vive aquí en su casa? A los viejitos. Aquí vive, pues me decía la palabra en italiano que casi quería decir, aquí vive mi muchachito. Y cada día es un muchachito, tiene 45 años, pero era su muchachito. Algunos lo dicen y otros no lo dicen. También he encontrado otros, otros viejitos. Hablan maravillas de sus hijos. Y sobre todo a veces del hijo más perdido que tenga. Y es que mire este hijo aquí y este hijo allá y uno dice, estos viejitos van a morir engañados. Porque eso ni, eso tal vez solo ellos se los creen, se los creen porque si ellos supieran lo que ellos se despató, ¿cómo dirían lo mismo? Es el amor de un padre y un malo. Que no tiene hijos malos, tiene hijos malos. Ojalá que también los hijos pudiéramos decir lo mismo de nuestros padres y con mayor razón. Nadie tiene papá malo, ni mamá malo. El valor tan especial que hemos aprendido en la familia. Y ese valor del amor tan especial de la familia, de la Sagrada Familia que nos celebramos, un de sus raíces hermanos y hermanas en el amor primero de un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio en la iglesia que se da entre un bautizado y otra bautizada. Ese sacramento del matrimonio es como la expresión más perfecta del amor entre un hombre y una mujer. No podemos negar nosotros que como seres humanos, según lo que me enseñaron a mí en Ciencias Naturales en Segunda Primaria, pertenecemos al reino animal y como animales tenemos las mismas características, nacen, crecen, se reproducen y mueren. El animal vive y actúa por el instinto. En nosotros los seres humanos también está presente ese primer nivel de relación que es el instinto. Por el instinto hacemos tantas cosas buenas, aunque también por el instinto podemos meter las patas muchas veces. El instinto lleva al animal, a un animal y a una animalita a unirse en cierto momento de su ciclo natural para procrear y perpetuar la especie. Nosotros los seres humanos además de instinto tenemos también nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Nuestra inteligencia nos hace calcular las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos. Y la voluntad es el motor que nos impulsa a actuar de una manera o de otra. ¿Cuántas veces un hombre y una mujer dicen, por Dios santo lo que hice no lo debía haber hecho? ¿Por qué lo hicieron? Porque se dejaron llevar por el instinto. Pero cuando a ello le agregamos nuestra inteligencia y voluntad, la cosa es distinta. Y en la historia de la humanidad, además de ese primer nivel que es el instintivo que ha llevado a un hombre y a una mujer a encontrarse y en ese encuentro ha surgido una nueva vida, ha habido también motivaciones por la inteligencia y la voluntad de formar un hogar y vivir juntos. Y además nació así el matrimonio civil, como un contrato social, como un contrato con obligaciones y con beneficios para ambos. Pero el matrimonio por la iglesia, hermanos, es mucho más todavía y quizá podríamos ubicarlo en un tercer nivel. Porque el matrimonio por la iglesia, si bien no podemos negar que lleva parte, una dosis de instinto de amor, lleva también una dosis de compromiso. Lleva sobre todo una dosis que podríamos llamar de caridad cristiana. Porque el matrimonio por la iglesia, como lo dice la Sagrada Escritura, es ante todo y sobre todo la concreción o la realidad del amor que tiene Cristo por la iglesia. Y Cristo compara, y San Pablo, perdón, compara a la iglesia con un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y toda la iglesia forma el resto del cuerpo. Y desde esa perspectiva dice, así es el matrimonio. Cristo es la expresión de esa unión tan especial de una cabeza y un cuerpo, de un organismo, de algo que no funciona aisladamente, sino siempre en comunión. Cristo, dice San Pablo, amó a la iglesia y se entregó por ella. Es lo que está, es lo que está propuesto para el hombre y el matrimonio. Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Mujeres, amen a sus esposos, obedézcanle como la iglesia a Cristo. Si bien San Pablo, en su momento preciso, hace dos mil años, cuando no existía ningún movimiento feminista todavía, se consideraba la familia en el esquema patriarcal, San Pablo la compara de esta manera. No es que entre en choque hoy día, porque cuando hablamos del amor, el amor también respeta, el amor también deja en libertad. Y en el amor no hay ni más grande, ni más pequeño, ni más medio, sino igualdad desde distintos ángulos, desde distintos puntos. Ese amor entre Cristo y la iglesia es la que expresa hoy día el matrimonio cristiano. Es lo que expresa el matrimonio dentro de la iglesia. Por eso hay algunos que dicen que el matrimonio por la iglesia no tiene divorcio. No, no, no hay divorcio porque Cristo nunca se ha divorciado de la iglesia. Una cabeza nunca se separa del cuerpo. Solo en espanto hay algunos que ven cuerpos y cabezas, pero de lo contrario decimos. Por eso, hermanos y hermanas, llegar al matrimonio por la iglesia es fruto de un proceso de amor, por supuesto, pero de maduración cristiana, de madurez cristiana en el amor. A sabiendas de que no es para ocho días, ni para quince, ni para un mes, ni para unos años, sino hasta que la muerte lo sepana. Y eso es lo que hoy vamos a celebrar y a mi hermano. Hay dos palabras que canónicamente definen al matrimonio y es la fidelidad y la invisorbilidad, hasta para pronunciar lo que no es difícil. Pero esas son las palabras que expresan como la naturaleza del matrimonio. La fidelidad. ¿Fidelidad hasta qué grado? Fidelidad como la de Cristo en el Dios. Indisolubilidad. Es como lo que en palabras manuestras y campesinas llamamos un nodo siempre. Aquello que no podemos solitar. Testimonios de matrimonios, hermanos y hermanas, tenemos muchísimos. Me contaban a mí en una ocasión, sobre un matrimonio de aquí de su tribuna. Se enfermó muy rápido la esposa y el esposo me dijo cuidar así. Y un día ella le expresó con mucho respeto y con mucha orgullo. Y ella tenía una enfermedad imputable. Y ella le dijo, mire, voy a decir, usted siendo una persona, siendo un hombre tan guapo, tan presentable, tan joven, tan inteligente, como no le da vergüenza hablar de una mujer enferma como Dios. Y él dice que le respondió, hermanita Dios, lo que digas. Diosito santo, que diga que usted esté enferma y que yo esté alentado de la mujer. ¿Qué haríamos si los dos estuviéramos enfermos? No dice una respuesta de esa naturaleza. Es verdaderamente una respuesta de amor. Es una respuesta de un momento. Dentro de un momento se les preguntará si reciben al fulano o a la fulana y están dispuestos a amarlo y servirle en los momentos de salud y de enfermedad en la iglesia, en las penas, y amarlo y respetarlo todos los días de la vida. Y usted va a decir que sí. Pues que ese sí, hermanos y hermanas, los mantenga unidos en Dios a la iglesia y consagrados a una familia hasta el día que Dios los llama a rendir cuentas a Dios, a que el hueso de la salud. Y un padre y una familia, y un padre y una madre, cuando les pregunte el Señor ¿A tu enfermo y me rejudaste? ¿O estuve con hambre y me diste de comer? ¿Estuve desnudo y me revestiste con sed y me diste de comer? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo lo hiciste con tus hijos? Allá en la puerta de la cárcel, los cojotes, el día, los días de visita, ahí está papá y mamá muchas veces, no hay tantos amigos ahí, como decía una canción antigua, cuando el hombre está en la cárcel, no hay amigos ni mujeres, y a todos más o menos la regla, y no se la reconoce, pero sí papá y mamá están tantas veces ahí. Que ese amor que hoy el Señor va a consagrar en ustedes, con el sello del matrimonio, los conserve unidos, e integrados en una familia, con toda la vida que está viviendo. Que Dios nos bendiga y nos bendiga. Que Dios nos bendiga y nos bendiga.